Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es miércoles 29 de julio, vamos a hacer una clase diferente, no vamos a hablar de stamping, aunque bueno, voy a traer algunas de las técnicas que usamos en stamping para la técnica de plantillas. Vamos a ver plantillas o guías adhesivas, muchas de ustedes están confundidas con la técnica de stamping, sobre todo porque, bueno, cuando hablamos de stamping hablamos de una técnica, no hablamos de los objetos, o sea, la placa no es el stamping, el estampador no es el stamping, el stamping realmente es la técnica, es como si ustedes hablaran, le dijeran al pincel mano alzada, es raro. Igual las plantillas, las plantillas es otra técnica diferente, en inglés es stencil, que se trata de hacer como, son como unas, como unas plantillas, pues son plantillas, es que ya se las voy a mostrar para que estén menos confundidas. Esta clase es a petición de Claudia, que ya vi a Claudia por ahí, hola, está por ahí ya Natalie, está Milady, Milena, Daisy, está por ahí a Claudia, la vi, Nails Carmen, Vero 84 fue, sí, Cute Nails, ¿cómo estás? Listo, listo, ahí ya las estoy viendo a todas. Entonces, sí, pues hoy vamos a ver una técnica que es diferente, quiero contarles un poco como de la historia de estos productos que sacamos en H la Cosedora, estos tal vez los sacamos en el 2016, creo que fue al final del 2015, imagínense, no sé cuánto. Yo quería unas plantillas que estaban, se veían mucho por Instagram, más o menos en el 2015, acabamos de pasar el Guinness Record, nuestro primer producto fue, ustedes saben que es nuestro querido H-Ring, y estábamos esperando que por fin nos entregaran la producción de la H-Ring y tuvimos una feria que se llamó en Sofa, que es en Corferias, que es la feria del ocio y la fantasía. No teníamos con qué ir, con qué productos ir y Juan, pues como Juan estábamos ya hacía un rato investigando cómo hacer estas plantillas, porque yo siempre quería a Anita de Nails Station, yo se las había visto y les había comprado algunas, pero siempre venían, por ejemplo, que les voy a mostrar, estas son las guías. Entonces, por ejemplo, si yo quería estas curvas, quería probar esta curva, entonces venía toda la plantilla, toda la lámina con esas curvas. Pero es que yo decía, pero es que yo también quiero este, pero es que yo también quiero este, y no, venían todas del mismo, entonces yo le decía a Juan, como yo lo quiero diferente. Y eso hicimos, comenzamos a buscar la manera de cómo realizarlas, compramos una máquina, comenzamos a hacerlas, y en ese Sofa fue nuestro lanzamiento de producto, eso fue en el 2015, y fue muy emocionante, porque el segundo día se nos agotaron todas las plantillas, y nos quedaban tres días más, y no sabíamos qué más vender, y bueno, por suerte también nos estábamos vendiendo esmaltes de Belier, y esmaltes, creo que solo de Belier, y entonces, o de Che, como de Shine también, creo que estábamos vendiendo, no me acuerdo bien. Y nos fue muy bien, entonces, bueno, decidimos implementarlas, y les voy a mostrar, este fue el primer empaque, les voy a sacar esto de aquí. Este fue el primer empaque que lo diseñó mi hermano, o lo diseñé yo, ya no me acuerdo, no sé si fue mi hermano o fui yo. Este fue el primer empaque, era como una plantilla de buceta, no sé, aquí en Bogotá, las que han montado en buceta, o hace mucho tiempo, las placas de buceta, no sé si se acuerdan que viene como en esta forma, donde tiene el numerito arriba, y como a dónde van, ese era el concepto, yo no sé si alguna de las que tiene este empaque, pues sabe que esto estaba inspirado en eso, y aquí como las uñas, y bueno, entonces, este fue nuestro primer empaque, aquí era como la parte de las instrucciones, teníamos un QR que nos llevaba al canal de YouTube, nos fue bastante bien, porque además, junto con el anillo, fue el primer producto que entró a Chromantic, entonces, pues vendimos bastantes, también a partir del 2015, comenzamos a vender en Amazon, entonces nos fue muy muy bien, con, todavía las plantillas se consiguen en Amazon, es uno de los productos que más vendemos allí. Bueno, hola a todas, sí, entonces, eso, luego evolucionó el empaque, a este rosadito, este es en español, no, este es así en español, lo sacamos en español y en inglés, creo que eso lo tengo en español, entonces la sacamos así ya un poco más cute, no, yo sé, yo sé que, pues es que es sutil, pero nosotros aquí interno, con mi hermano, somos un poco, somos un poco geek, bueno, entonces que nos inspiramos en el tema de la buseta, pero no es, y bueno, ya él hizo algo mucho más bonito, pues esto también era lindo, a mí me gustaba, pero este era más chévere, pues, digo, más H la cocedora, sí, este es el, como creo que es el que estamos vendiendo en este momento, ya, ya no lo sé, y les voy a mostrar, esto es lo que vamos a aprender hoy, a cómo usar estas plantillas, es algo muy sencillo, sin embargo, sí tienen que tener bastante en cuenta varias cosas, y es que esta técnica se usa más en esmalte tradicional que en semipermanente, sí se ha usado en semipermanente, sino que tiene como unos requerimientos diferentes, porque, por ejemplo, es importante que el esmalte de base esté completamente seco, entonces, por ejemplo, podríamos, no, ni siquiera no, que esté completamente seco, entonces, mi truco es aplicarlo, dejar secar, y luego, pues, por ejemplo, aplicar una capita de brillo, vamos contando cuánto se demora, pero sí es importante que esté completamente seco, ese es como el truco mayor, entonces, para comenzar, voy a girar acá, yo me estaba arreglando las uñas y al final no terminé, no pude terminar, entonces, por ejemplo, a esto le falta una capa más de semipermanente, listo, entonces, yo voy a aplicar una capa de esmalte, ya, o sea, en este momento, cuando iniciamos la clase, para que, pues, obviamente, más adelante se alcance a secar, entonces, aquí voy a usar, pues, una capa de esmalte, este es de esmalte de stamping, pero, pues, lo voy a usar, porque, pues, se seca rápido y es solamente una capa, sí, y voy a usar, usemos, tal vez, este, a mí me gusta aplicar el esmalte y utilizar las plantillas al otro día, sí, eso también es un truco que puedes hacer, como dejar, esperar que se seque bien, 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 y luego, al otro día, hacer la decoración, entonces, bueno, perdón, que estas uñas no las alcancé a arreglar, solo me medio alcancé a arreglar esta, pero, pues, me tenía que limar y tenía que hacer muchas cosas, ¿cómo lo retiro? Pues, de hecho, lo estaba retirando ahora, no es el tema de hoy, solo te voy a mostrar, voy a, yo uso este, drill para retirar, entonces, esto, con esto, chin, 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 retiro, y ya, listo, voy a dejar ahí secar un poco, a este no le voy a aplicar brillo, pero a este sí le voy a aplicar, como que voy, quiero ver, quiero que vean cuál de pronto dura, pues, es mejor, no sé, vamos a hacer pruebas, listo, entonces, como les digo, para esta técnica, es súper importante que sus esmaltes, su esmalte, ya esté completamente seco, y lo hice en este momento para, pues, simplemente ahoritica mostrarles más cosas, pero mientras tanto, mi esmalte se va secando, listo, a ver, entonces, estas son las plantillas, ya les mostré la, la, como el empaque anterior, este es el nuevo empaque, y las plantillas son estas, les voy a mostrar, en este, antes, hubo un tiempo que sacamos muchas, incluso de figuras, con figuritas de, como flores y cosas así, súper bonitas, no tengo ninguna, creo, ahora miro, no, creo que no, pero ya miro, entonces les voy a mostrar, hay otra normal, sin brillo para, mírala, es esta, normal, este es, pues, es que este es un esmalte normal, solo que tiene más pigmento, es normal, este es normal, con brillo, y este es semipermanente, listo, entonces vamos a ver las tres opciones, si, las de navidad, de Halloween, sacamos muchas, entonces las primeras que sacamos, en realidad, fueron estas, y una dorada, que no sé dónde está, porque no la tengo acá, la mostré ahorita, acá, acá está, entonces, estas de hecho, acá suman 601 plantillas, son reutilizables, hasta unas 5 veces, las he probado, o sea, hay unos diseños que no, hay unas figuritas que no, pero la mayoría de estas aquí, sí, las puedes utilizar varias veces, nosotros pues les mostrar, les ponemos así, para que ustedes vean, qué es lo que hay, y realmente es bastante sencillo, o sea, la figura que hay acá, es la figura que haces, sí, estas son como más para el francés, y esta es la clásica, a mí me encanta esta, porque es la que trae todo, líneas rectas, de diferentes tamaños, gruesa, y delgada, zigzag delgado, zigzag grueso, ondas delgadas, ondas gruesas, en chevron, o en francés, entonces, es muy sencillo, luego, sacamos unas más, como más complejas, por ejemplo, estas figuritas, estos espirales, estos de acá, estos espirales, en corazón, aquí ya, son mucho más complejas, como para alguien, que realmente ya, he hecho muchas veces, esta técnica, y tenemos estas otras, que son bien interesantes, yo ya las tengo, o sea, esto que tengo yo acá, son mostrarios, entonces, al ser mostrarios, yo ya tengo, cerrada, o sea, como levantada, la de la mitad, pero realmente, es que no tengo ninguna, creo, realmente, esto venía, aunque esto no es, hagan de cuenta, esto, vienen todas así, pero al momento de levantar, esto fue un ejemplo, un ensayo fallido, lo quisimos hacer, y nunca lo logramos, se demoraba demasiado, en levantar, y era muy complejo, pero era una figura, que siempre nos había gustado, cerrado, entonces, estas, bueno, voy a ponerla por acá, entonces, si se dan cuenta, estas que tengo acá, todas las vendemos, con esto completo, solo que, pues estas ya las levanté, porque es una demostración, listo, entonces, lo básico, de esta técnica, es, tienes cerrado, tienes ya seco, si, ahí está, nylon, tienes ya seco, tu esmalte, y rápidamente, entonces, levantas tu, plantilla, y la ubicas, donde la quieras ubicar, donde la quieras poner, perdón, por mi maquillaje de uñas, pero me falta una capa, listo, pongo acá, presiono, es importante, que presiones, presiones, si, presiones bastante bien, si puedes, como, con un algodoncito, lo que quieras, así, para que, pues no den grases las uñas, presiones, y si lo vas a hacer, directamente, con el esmalte, o sea, con la brocha del esmalte, es de esta manera, pues lo tienes así, luego que presionaste, de donde vas a poner, por eso es que es importante, que esto esté completamente seco, porque vas a tocar, y tocar, mira, vas a presionar, si tú solamente la pones ahí, encimita, seguramente el esmalte, se va a pasar por debajo, y no es la idea, ahora, vamos a maquillar, entonces pasamos el esmalte, digamos que solo quiera eso, y rápidamente, antes de dejar secar, rápidamente, vamos a levantar, ¿vieron? rápidamente, no pueden dejar secar, este lo puedo volver a usar, si se les pasa, es porque no han presionado bien la plantilla, realmente, es por eso, pero ya les voy a mostrar, esta es una manera de aplicarla, y yo puedo seguir usando esta plantilla, varias veces, entonces esto, aquí les estoy mostrando, es la técnica básica, acabo de dañar, listo, muchas veces, incluso, en este papel para afinado, yo las pegaba, cuando no, pues no las voy a usar más, la limpio y ya, esto que tengo, esta semi permanente, son unas muestras, la verdad, no sé qué marca es, pero generalmente, yo uso gelase, también Born Pretty, pero este que acabo de aplicar, fue como una muestra, que me dieron en feria, me pareció lindo el color, y ya, entonces, está claro ese punto, lo básico, si, entonces, por ejemplo, esto, aquí esto, me toca cortarlo acá, para usar ese, entonces, pueden usar el de adentro, ay, qué pasó acá, pueden usar el de adentro, entonces, lo tienen así, con mucho cuidado, estos son los más complejos, los que son de espiral, sobre todo, los de círculo, pero, pues, es de paciencia, y práctica, o sea, de tiempo, se está revisando ahí, miren, por ejemplo, acá, acabo de cometer un error, importante, sí o sí, dejar una parte por fuera, una colita por fuera, aquí, pues, no, como no estoy dejando por fuera, no me va a funcionar igual, entonces, voy a hacerlo más arriba, y aquí, deje esta colita chiquitica, acá, en esta punta, para poderlo levantar, si ven, importante eso, ahora, ya te explico, qué pasa, si, si despega, pero ya te explico, qué es lo que puede pasar, entonces, si no lo levantas, inmediatamente, después de aplicar el esmalte, el esmalte, con el, con la plantilla, como que se vuelve uno, y al momento de levantar, como que el esmalte, que está ahí, se vuelve chicludito, y no, y no me, que se levanta, o sea, no sé cómo explicarle, no funciona, no se ve, tan pulido, si lo hacemos así, ay, perdón, este esmalte, ya está todo, en las últimas, entonces, levanto por esta colita, y rápidamente, tun, 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 levanto, listo, estos así, en espiral, sí o sí, se dañan en una, en una función, o sea, lo usas, y ya no funciona más, porque pues, él pierde la forma, está claro, entonces, sigo por este lado, eso es como lo básico, ahora, hay una manera más fácil, si va, se va jalando todo, y como que lo daña, si no lo hago de inmediato, por eso es importante, que lo hagan de inmediato, como que el esmalte, no se está secando, entonces, chum, de una lo levantan, y funciona, intentemos esta estrella, intentémosla así, pero esta, les voy a enseñar, otro truco, a mí me gusta, esta manera de aplicarlo, porque es fácil, incluso esto, lo puedo hacer con acrílicos, en dado caso, entonces, aquí, por ejemplo, si es importante, que en estas curvitas, y todo, yo sepa, que sí o sí, presione bastante bien, si es semi permanente, el producto, tiene que ser el mismo resultado, mira que a mí me pasa, que yo he hecho pruebas, en semi permanente, bueno, hace mucho, y no me funciona tanto, como que digamos, en teoría, tendría que ser, poner la plantilla, aplicar el semi permanente, mandar a curar, y levantar, a mí no me ha funcionado, porque como el gel, es tan, gel, el semi permanente, pues es gel, él sí, tiende a meterse, por cuanta rayita, que encuentres, entonces, si tú quieres probarlo, fantástico, y te funciona, me encanta, sería genial, entonces aquí, voy a hacerlo con espuma, esta espuma tenía un pelo de gato, porque será, quién sabe, y volví a usar mi esmalte, que está que se acabó, entonces aquí aplico, entonces tengo acá, y levanto la plantilla con cuidado, porque pues acuérdense, que tengo una estrellita ahí, si se levanta la estrellita, o sea, si se rompe la estrellita, pues daño todo, aquí con cuidado, levanto, ya, ahí está, yo pongo el vinilo en el sello, lo hago allí, y luego lo pongo en la uña, sí, también, es una buena táctica, de hecho, vamos a hacerlo ahoritica, vamos a hacer varias pruebas, de otras maneras de hacerlo, listo, entonces miren, con espuma, súper fácil, esto ya está seco, yo ya, miren, o sea, por más que toque, está completamente seco, ambos, entonces igual voy a hacerlo, vamos a usar otro color, vamos a usar este naranja, entonces, por ejemplo, hay algo muy chévere, que ustedes pueden hacer, bueno, no, ahorita lo hago, voy a hacer uno sencillo, entonces, pongo, presiono, ven lo importante que es, que esté completamente seco el esmalte, porque yo puedo tocar y no estoy pensando en que se va a dañar, listo, entonces aquí, aplico mi esmalte, porque me gusta usar estos esmaltes de stamping para esto, o sea, no todos los colores los puedo usar, pero algunos sí, porque como tienen solamente, tienen tanto pigmento, y puedo aplicarlos en una capa, y listo, o sea, ya se ve el color, tal cual, hay unos que son muy traslúcidos, ah, rápido, la pinza no me ayudó hoy, no sé si ven, ahí se siente como que se está levantando, miren acá, miren lo que les decía, si espero demasiado, miren esta, esas líneas que se generan ahí, entonces me toca hacerlo muy, muy rápido, pero ahí está, lindo, ¿no? sí, claro, ya vamos a hacer en francés, es súper fácil, aquí pues obviamente les estoy mostrando, que todas las posibilidades que hay con un esmalte, pero, uff, hay muchas, hay muchas cosas que pueden hacer, y en francés, pues, es lo más sencillo que pueden hacer, ¿no? Pusemos estas, por ejemplo, estas de escalera, ¿dónde están? Me gustan un montón, y ustedes pueden mezclar, plantillas, entonces, por ejemplo, esta de acá, es un diseño que gusta mucho, y se usó en un tiempo, hace como unos tres años, cuatro años, que era algo muy azteca, hacer este, poner este acá, y este acá, incluso, aquí puedo hacer una cosa, entonces, tengo acá presionado, importante, como les digo, siempre estar muy atentas, que esté bien pegadita, entonces, puedo hacerlo hasta acá, y aquí, no sé, hacer otro color, listo, levanto rápidamente, y ya tengo mi diseño, con este también pueden usar pilof, listo, como vieron, tengo, lo hice la prueba, sobre dos esmaltes tradicionales, y funciona súper bien, no se levantó, no se levantó, ni nada, el truco es, dejarlo secar, dejarlo secar, hagan planas, por favor, esmalte seco, antes de aplicar plantillas, esmalte seco, antes de aplicar plantillas, listo, ese es realmente, el mayor truco, luego, el siguiente truco, es levantarlo inmediatamente, listo, ahora, ya vieron que con las, con la espuma, puedo hacer cosas súper chéveres, entonces, vamos a hacer, por ejemplo, aquí puedo usar acrílicos, para lo que voy a hacer, o esmalte, bueno, lo que ustedes quieran, ya voy con el espiral, ese me demoró, un poquito más, necesito que tengan más claros, algunos conceptos, entonces, vuelvo a lo mismo, plantilla, presiono, que esté bien pegadito, sobre todo, aquí en los bordecitos, muchas olvidan los bordecitos, y es súper importante, tenerlos ahí, como presionar ahí, listo, y vámonos, con los bordes de ahí, es que no tengo más esmaltes aquí en la mano, pero, a lo menos, tengo este otro, se puede usar varias veces, dependiendo, ¿quieren que use acrílicos? dependiendo, del, de la figura, pero sí, se puede usar varias veces, bueno, voy a usar acrílicos, para esto, voy a cortar, así es que reutilizo las, las espumitas, entonces, voy a ir, de este azul, que raro empaque del acrílico, esto es pintura acrílica, no, no es, no es acrílico, no es polvo acrílico, esto está cerrado, listo, y, me voy a hacer el de grade, listo, acá me toca, sí, dejar secar un poco, para poder hacer la segunda capa, pero, como es espuma, no es tan grave, no se me va a hacer estas líneas, que me hicieron aquí, sí, pintura acrílica de manualidades, le sirve, ahí, alguien te está recomendando, hay varias marcas, acá en Colombia, que tienen, pinturas acrílicas, entonces, voy a cambiar, a ver de que se me, no salió, qué loco, que no supieras, es como lo más básico, de nail art, la pintura acrílica, listo, entonces, levanto, sí, exactamente igual, entonces, y, y, levanto, ahí está, mi de grade, con plantillas, hay una cosa, que aquí les voy a mostrar, y es, por ejemplo, ¿dónde? a ver, ¿cuál me puede funcionar, para lo que quiero? bueno, esperen, lo pienso bien ahorita, ahora, si ustedes tienen el mat, pueden también hacer, sus degradés allí, también pueden hacer, sus degradés, sus, usar sus plantillas allí, y aquí, en este caso, lo que hacen es un sticker, y no necesitan, que el, que se seque, el esmalte, para nada, sino, pues, ponen ahí sus, sus plantillas, sí, entonces, digamos, tengo esta, tengo esta, tengo que renovar, mis esmaltes, de stamping, listo, aplicando la capa, y rápidamente, ahí estoy por fuera, ¿no? perdón, bueno, apliqué, chin, 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 igual, hice exactamente lo mismo, que hice en las uñas, pero lo hice en el mat, ahí está, tengo mi plantilla, ¿listo? ahora, esto lo tengo que dejar secar, aplico una capa de brillo, y pues ya tengo un sticker, ¿listo? alguien me preguntó, francés, hay unas que tenemos como más enfocadas al francés, son estas, puede ser esta, que es una sonrisa mucho más profunda, o esta, sí, esperen que no la logre sacar, listo, hola André, entonces la pongo acá, y esto como es reutilizable varias veces, o sea, como unas cinco, incluso estas, como es para francés, la pueden usar hasta, para todas las uñas, solo una tirita, o yo lo he hecho así, listo, hagan de cuenta que este es el nude, hagan de cuenta, que esto es blanco, o no sea, que esto es francés, y vamos a hacerlo, vamos a hacer solo el francés, entonces aplico, inmediatamente, levanto, y ya tengo mi francés, listo, sencillo, pues es que, niñas, hacerlo en el estampador, es exactamente, igual que lo que estoy haciendo yo acá, es un sticker, sí, entonces, hacemos esta, toca dejarlo secar, y hacer un sticker, es eso, ya, gracias H, por enviármelas, que envíe, listo, entonces, aplico el esmalte, a mí no me gusta, en el estampador, porque ustedes saben, que el esmalte, tiende a opacar, el esmalte, la gomita, entonces, pues, lo estoy haciendo, por el bien de la ciencia, levanto, vamos, que este proceso, tanto sea con la pinza, o con las uñas, es un riesgo, para las, para el estampador, pero bueno, está bien, tengo que dejarlo secar un poco, obviamente, y, espero, para ponerlo sobre las uñas, listo, esto es porque no lo, yo solamente quiero una partecita, bien, ahí está, me siento bien, porque, listo, entonces, tengo acá, aplico el brillo, y ya tengo un sticker, ajá, bien, no, no ha llegado, y no creo que llegue, niñas, ahí sí, les digo la verdad, no creo que pronto, vayamos a tener, ay, voy a hacer este de aquí, a ver qué tal, aplico, levantemos, vamos a ver, sí, sí, listo, este, pues, lo podría volver a usar, aquí está, listo, y, voy a, bueno, lo tengo que dejar secar un poquito, para aplicar encima, y eso, listo, ahora, ya les enseñé aquí, ya les enseñé aquí, ya les enseñé con degradé, el degradé lo pueden hacer con esmalte, lo pueden hacer con acrílico, y, qué día, vi una cosa, que lo voy a probar aquí con ustedes, vamos a quitar esto, vamos a ver, cómo, si resulta, y si me sale bien, es la primera vez que lo voy a hacer, así que no me juzguen, no sé, si funcione, pero, vamos a ver, lo vi, me pareció interesante, no sé, pues, hasta qué punto, sea, útil, pero, vamos a ver, puede ser que sí, listo, vamos a ver, voy a usar esto, si, si se te levanta en el mat, es porque no le has puesto la capita de brillo, necesitas hacer un sticker, eh, ¿H vende el de escamas? no, no lo vendo, solo vendo los otros, eso fue con una prueba que hicimos, y salió ahí, listo, voy a hacer, a ver cuál hago, las damos, es que creo que funcionaría bien con esto, a ver, intentemos, no sé, bien, a ver, voy a limpiar acá, ay, 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 bueno, hice un caos, creo que voy a usar más bien el de, este de ondas, el de ondas delgadito, el de ondas delgadito, y listo, entonces, voy a poner estas ondas por acá, estas ondas por aquí, otra, y listo, y listo, tienen el de sirena, no, no, les vuelvo a mostrar algo que no tenga, qué cosita, siempre se antojan de lo que no tengo, y voy a estampar, estampemos con, este tono, pero no es muy clarito, me toca con un color oscuro, intentemos con este, sí, el de ondas también es de los que más me gusta, a ver, dónde está mi raspador, dónde está mi estampador, tengo que tener todo listo, si no, grave, mi estampador está por acá, la fuente de limpieza, listo, vamos por aquí, apliquemos, vamos a ver, tin, y, tin, no sé si la figura que elegí, es la que mejor funciona, creería que más bien como una textura completa, sí, creo que funciona, pero es más bien como con una textura, con una textura, completa, voy a volverlo a hacer con otra, pero esa es la idea, como que lo vi, me pareció interesante, y puede ser por ese lado, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a hacerlo de nuevo, donde tendré mis placas, necesito, como una de muchas texturas, vamos a ver, puede ser, por ejemplo, algo así, o algo así, o por ejemplo, algo así, algo así, vamos a ver, intentemos con algo como esto, de nuevo, hagamos, voy a poner este en el centro, a ver si funciona, listo, voy a recoger este, limpiemos, primero el estampador, no se nos olvide, y vamos con, la figura, listo, recojo, reviso, estampo, acá está, y levanto, plantilla, no sé, me toca, toca pensar bien, toca pensar bien, qué figura, y qué tipo de plantilla, para que realmente funcione, me pregunto esto, no sé, creo que toca investigar más, pero esa es la idea, esa es la idea, listo, dudas niñas, ah, hagamos el espiral, que ese es el más complicado, me voy a poner aquí a penar, ustedes, hagamos el espiral, vale, limpiar esta uña, pero está claro, alguna duda, acerca de las plantillas, es mejor la plantilla, derecha, o sea, claro, a qué te refieres, con derecha, porque sí, posiblemente, voy a romper aquí, por qué no me cortan, son tan buenas, que no cortan, toco una tijera, dónde están, quizás una rayita simple, para hacer un negative space, sí, tal vez, por ejemplo, poner la plantilla acá, y solamente usar una parte, sí, no sé, habría muchas cosas que explorar, de ese, de esa técnica, así, con plantillas, y stencil, y, plantillas, y stamping, pero, pues, no lo, no lo he explorado demasiado, entonces, qué pasa, yo lo cojo, como de lo más cerca que pueda, para no dañar la figura, porque fíjense, aquí, aquí, ya esto se me metió por debajo, y me da miedo que se pegue, entonces, voy pegando, como del centro, esto es como, tú, 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 claro, tenemos que hacer videoconferencia, y me explicas, bien, qué, qué me querías decir, puede ser que tengas la técnica, y yo no, listo, voy despacio, voy despacio, voy despacio, creo que lo pude haber puesto más hacia la punta, pero bueno, aquí vamos, aquí vamos, yo este lo voy a hacer con espuma, porque obviamente no me voy a arriesgar a que no me funcione, entonces, como alguien me preguntó, cómo se hace el degradé en esmalte, pues, le voy a hacer caso, y le voy a, vamos a hacer degradé, con esmalte, listo, ya me ven, ah, se pauso de nuevo, ya me ven, ya me ven, es que estaba pegando esto, perdón, Diana, ¿por qué no eres manicurista integral? ¿me preguntas a mí? no entiendo, ¿a qué te refieres? no, la verdad, no dije mucho, estaba cantando, tan 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 tan, pues, que tuvieran mucho cuidado, que lo pusieran desde el centro, creo que presionaran bastante bien, y que, obviamente, lo iba a hacer con espuma y degradé, para que no, tenga riesgo que no funcione, entonces, acá, tengo, tú, tú, miren, la ventaja de hacer el degradé con esmaltes de stamping, ¿por qué no soy manicurista? no, pues, estudié otra cosa, y, la verdad, me gusta más lo que hago, miren, está cool, ¿no? debía haber puesto peel off, obviamente, pero, ahí está, ese degradé, se debe usar sobre una base, pues, si lo quieres sobre una no base, sí, dejarlo en color nude, y dejar como en negative space, claro, lo puedes hacer, sí, voy a hacer una clase de técnicas, pero ya la tengo guardada, la puedes ver ahí, en mi canal, listo, degrade, lo he explicado varias veces, en varios jueves, que son el jueves de hacer diseño, recrear un diseño, y lo he hecho varias veces, está cool, ¿no? está bien cool, sí, se me olvidó el peel off, obvio, pero, ¿qué tal? chévere, ¿no? entonces, esto fue degradé con acrílicos, esto fue solo esmalte, encima de esmalte, esto fue, es, esmalte, degradé con esmalte, en negro, sí, lo intentamos, intentemos, por ejemplo, el corazón, o más bien, este, que tal vez, está un poco más sencillo, vamos a ver, sí, lo vamos acá, entonces, recuerden, aplican, la plantilla, es que realmente es lo mismo, aplican la plantilla, con fuerza, la presionan, el esmalte completamente seco, ya sea, que apliquen el esmalte, de una con la brocha, o, con, eh, de, con el degrade, con la espuma, lo que deben hacer, luego de aplicarlo, es levantarlo, de inmediato, listo, ahí levanto, miren aquí, chun, chun, ahí está, esta figura, se me corrió un poquito, si ven, acá, porque, no sé, tal vez no me fijé, si lo presioné o no, eso no me gustó, así que, adiós, bueno, si se viene con esmalte, es porque el esmalte, está fresco, si se viene con el esmalte, es por eso, así que, pues, para que lo tengan en cuenta, hagamos este, no te pegues, si ven, los espirales son, tomar un poco más del pelo, miren, ya me salí, perdón, y, de nuevo, lo voy a hacer con, espumita, no más, vieron que es mucho más fácil, con la espumita, listo, y levanto, 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 ay, ya, listo, bueno, aquí me toca limpiar, limpiar, pero listo, pero miren, está muy chévere, listo, alguna duda, uff, sudé, sí, pues, es que es importante, que esté completamente seco, o sea, las reglas del stamping, de las plantillas, es, que esté completamente seco, la base, que apliquen el esmalte, pues, sin tanta, sin tanto esmalte, lo mejor sería con la espumita, funciona, pues, es mucho más, como que tienes menos pérdidas, y, el, y levantar, rápido, eso es como lo más importante, ay, me encanta, me encanta, que les encante, sí, hay que poner peel off, es peel off, listo, muchas gracias por estar acá, por aprender, quiero ver sus diseños con plantillas, voy a ver si mañana de pronto hago algo, voy a ver, si tengo el tiempo, practico más lo del stamping con plantilla, debe haber alguna manera, yo lo vi, me pareció lindo, ya no sé dónde lo vi, entonces no me acuerdo, resueltas mis dudas con los espirales, gracias, con gusto, listo, me alegra, esa era la idea, pero no lo, no lo rechacen, o sea, está chévere, yo casi ya no las uso, porque ando con el stamping, pero, eh, hubo un tiempo que las usé muchísimo, hay muchos diseños en mi canal con plantillas, entonces, vayan a verlos, bueno, me alegra haberlas visto, nos vemos mañana, eh, aquí a las 4, de nuevo, si tienen más dudas, escríbanlo, ahorita que vaya a subir el video, porfa, vayan y escriban, eh, hagan comentarios, porfa, porfa, porque se quedan ahí esos videos sin comentarios y es aburrido, en cambio aquí hablamos un montón, ya ya pareciera que no hubiéramos, no hubiéramos hablado nada, listo, bueno, les mando esos y abrazos al por mayor, gracias, a todos ustedes, voy a guardar este video, entonces no llegaste tarde, lo puedes volver a ver, chao, milady, nos vemos, chao, clau, eh, no te lo perdiste, voy a guardarlo, entonces queda aquí guardado, que lo puedes volver a ver, también, las tienes hace mil años, bueno, practica, no sé, nada, no, es que estoy, me, me acaloreé, entonces estoy toda, listo, chao,